Parece que la destilería está más cerrada que las piernas de una puritana en una orgía, pero uno de esos robots esclavos se ha quedado fuera. Habla con él. Pobre Demi, mi querida novia robot esclavizada en la destilería y no puedo salvarla por mis problemas de autoestima preprogramados. El estibador debe de serlo bastante fuerte para abrir las puertas. ¿Por qué no le dices algo para darle ánimos? Tu amor aguarda. ¿Por qué te quedas ahí? Salvémosla ya. ¿Sabes qué? Tienes razón. Vamos a salvar a mi novia. ¡Oh! Eso no ha sonado bien. Probemos otro. Casi satisfactorio. Si aún no ves doble, es que no has encontrado el bueno. Sigue catando. Exquisito. ¡Eli! ¡Es broma! ¡No eches al bebé! Solo sosténlo sobre la mezcla y haz que llore. La vida es corta. Algún día crecerás. Luego morirás. ¡Genial! El bebé está llorando. Solo pon las lágrimas en la mezcla. ¿En serio? ¿Esto de aquí? Esto no es lo que hacen los buenos. ¡Solo una vez! ¡No vuelvas a decir eso! Parece que la poción de amor se está mezclando. Oye, con tanto hablar de matrimonio, me ha entrado curiosidad. ¿Ha habido algún señor o señora buscacámaras en tu vida? Mi amor es luchar. Necesito ser brutal. Y nada más. ¡Qué buena pinta tiene! Enciende la maquinaria para destilarlo. Puro humeante. Menos interesante. ¿Qué armas humeantes? Antes habría hecho alguna alusión fálica cuando cogieras el puro, pero ahora mi corazón herido solo conoce la tristeza. Consigue una peluca rubia. Puedes encontrar una en la destilería de los Safford. ¿Es normal? ¿A tu madre, Amar? Un sentimiento inusual. ¿Te quedas solo? ¡Eh, hola, buscacámaras! ¿Qué hay? Esa peluca necesito. Sin motivo. ¿Me la dejas un ratito? ¡Oh, lo siento! Pero esta peluca está asociada a mis subrutinas de amigo-enemigo. Si me la quito, me volvería loca y probablemente moriría. Tengo una misión que exige esa peluca. La necesito. Pero solo es una misión secundaria, ¿no? Podría simplemente no terminarla. No vale la pena. Ja, ja, ja. Matarnos a mi novia y a mí, ¿no? Sí. A ver, te quedarás con esta misión ahí colgando en el registro, pero no es para tanto, ¿no crees? Disculpas, te pido. La misión quiero acabar. Nada personal. ¡Eres lo peor de lo peor!